Muy buenas muchachos, seguimos con Kingdom Come Deliverance. Me voy a escapar del edificio este, así que adiós, ahí se ven. Huir del castillo, listo. Salir del castillo. No me sigue nadie, ¿no? Al parecer no. A ver si encuentro a Botaba, esa del orto. ¿Hay algún comerciante? El granero, pero yo creo que Botaba, el guardián, no dejaría incluso Sigismund interrumpir su negocio. Lo vi en el granero. No lo pierdas. Es como un ruso de bala. Bueno, y el granero... Este es el estanque. Este es el estanque. ¿Será ese el granero que está ahí? ¿Qué tal? A ver. Usa los servicios de la casa de baño. Ah, mirá. Tomar un baño y lavar mis atavios. Sanar mis heridas, curar mis heridas, baño y colada. Cortarme el pelo, un afeitado. Tomar un baño y lavar mis atavios. Curar mis heridas, baño y colada. Ah, seguramente necesito un médico para tratarme mis heridas. Entonces un baño caldo y lavar mis atavios. Pero, por supuesto. Pero dinero primero, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¡Treinta! No. No. Hablemos de negocios, a ver si te puedo vender algo. Vender. A ver. Eh, poción de caléndula. Mirá. Nueve. Pato asado. Ah, sí. Llévate el pato. El panecillo. Eh. Ah, no. Ni en pedo. Vino. Eh, queso. Poción de caléndula. Pero porque tengo treinta. Estaría bueno saber el precio unitario, ¿no? Mirar cesta. Pato asado. A ver si me puede dar un poco más. Vamos a dar un poco más, vieja, dale. Eh, seis, cuatro. Siete. Ahí. Agree? That sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. Ahí. See now, I knew we'd come to an agreement. ¡Excelente! Bueno, vendimos el coso ese del pato. ¡Eee! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Apústame! ¡Ah, puta madre! ¡Ya sabía que me iban a agarrar! ¡Ya sabía que me iban a agarrar! ¡Dónde me ir, por Dios mío! ¡Tengo que burlar a mis padres! ¡No te vas a ir de nowhere! ¡Excepta de vuelta a la casa! Os daré plata. Si no los muro ahora... Están cerrados a piezas por las ruedas de jackdores y escatados por el grado inalazado. Y estoy quedado aquí, como las estrellas se desplazan. ¡Todo bien, me agarré! Voy a pretenderme que me caí de guarda y me caí de arriba. Voy a lidiar con los otros. ¡Suscríbete de aquí con el doble! ¡Curva! ¡Ah! ¡Crabajo! ¿Qué es eso? Este es... Botaba... A ver... ¿Dónde, carajo? ¿Hay alguien aquí que trabaja en productos? Votavar es tu hombre. Él es el negocio local. Un chico caballero. Si ya no... ¿Hay alguien ahí? Esto no es el granero. Obviamente, es la cerradera en todo caso. Acá hay gallinas, a ver... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el granero? ¡No! ¡Jesús! ¡Dios! 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 ¡Buenos! ¡Debería a mis padres! Y así estamos tratando de... ...escaparnos de... ...de todos estos payasos. Dejame ir, te daré el oro. ¿Cuánto? ¿Cuánto puedo darte? A ver, te doy 8. Desde que eres tú, va a necesitar más de eso para persuadarme. 9. Me quedo sin un mango. Bueno, ya fue. Eso debería hacerlo. Bien, me agarré. Voy a pretenderme que me agarré y me caí. Voy a lidiar con los otros. Solo salga de aquí en el doble. ¡Curva! ¡F***! ¡Mi abuelo! Necesito el puto granero. ¿Dónde carajo está el alojamiento descubierto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver el mapa. Estos son los baños. Listo. Tengo algún otro lugar por acá para... ¿Esto qué es? Alojamiento. ¿Este es el granero? Lugar inexplorado. Tengo que salir para este lado, a ver. Uh, mirá. Hay manzanas acá. Pero no, no las voy a agarrar. No por ahora. El tipo este está más gordo. Che, acá están las gallinas. Acá de... Debería estar por acá el tipo este botaba. Ciudadano, lugareño. ¿No será este? A ver. Ah, jugar a los dados. No. Esos minijuegos que tienen... Ahora no... No me apetece. Vamos a dar toda la vuelta por acá. Por acá. Nos vamos a ir por acá. Vamos a tratar de ir a este lugar. Al que habíamos visto antes. Que no exploré. Acá. Hacemos izquierda y después derecha. Por lo menos para conseguir las ganzúas. Una vez que tenemos las ganzúas vamos a poder... Volvemos al castillo. Nos van a llevar otra vez. Porque si cada vez que nos cruzamos por un... Con un soldado nos atrapan. ¿Este es el granero? No tiene mucha pinta de granero. Has descubierto cazador. Hablar. 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 A ver. Entrenamiento. A ver. Cacería. Gratis. El nivel 5. Ligeramente. A ver. El nivel 5. Ligeramente. A ver. Ya empieza. Esa. 60. Pero pará. Yo estoy re pobre. Cuidado. Ah. Pará. Y si le vendo el... Pará. Pará. Le puedo vender el... A ver. Porque por ahí este tiene ganzúas. Mirá. Le puedo vender esta espada. No. Mirá. 160 y pico. La espada. Aguja. Antorcha. Esta. Botas viejas. El escudo. Unas cuantas flechas. ¿Qué significa la manito? Eso es lo que me llama la atención. No. 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 A ver. La cesta que hay. Consigues. Está bien. Comerciando con objetos. Riqueza del comerciante. Ah. Hasta 200 le puedo sacar. Menos no. Entonces vamos a sacarle. A ver. Ahí está. 10 puntos. Mirá que bien. Ahora. Consigues 200. Vamos a regatárselo a 200. Le sacamos toda la guita. Mirar cesta. Y regatear. A 200. A 200. Que nos de los 200. No intentes venderme productos. Se reavivó el tipo. Nos cagó. Yo ya decía. Listo. Se nos hizo. Por fin. ¿Dónde mierda? Está el granero. Se botaba del orto. Obtener la armadura de Talmer. Sí. Pero. Y necesito. Una ganzúa. Para poder obtener la armadura de Talmer. Tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. Algo. Esto es cazador. ¿En donde mierda está el granero? Este era el estanque. ¿Está? Granero. ¿Será alguno de estos? ¿Será este de acá? A ver. Vamos a volver. A ver. Vamos a tratar de encontrar al. A Botaba. O Botaba. Mientras no crucemos con ningún. Con ningún guardia. Oh. Mirá. Este no será. ¿No? Vamos a entrar acá. A ver si hay alguien. Eh. No. 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 Suena privada. Perdón. Me confundí. Me confundí. No era una taberna esto. Acá. No. 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 Esto no es un. La taberna no es algo privado. Mamá si. Yo me llevo todas estas manzanas. Que al pedo están acá. Me lleve todas estas manzanas. Ya fue. A ver. Si puedo hacer un poco de guita jugando a los dados. Jugar a los dados. Y de paso vemos como es. Esto es muy de The Witcher. Pagar. ¿Cómo pagar? No. Pará. No tengo un peso. No. Ni un pedo. Olvídate. Marta. Bueno. Debe ser importante. Si tiene nombre propio. Un sitio para. Hablemos de negocios. Dejame venderte esta. Por favor. Regatear ahí. No. 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 ¿Cuánto tenéis en mente? Ah. Mirá. Es de 75 Ahí estamos bien Se la podemos vender igual Ahí, 72 Vamos, todavía se la vendimos Vamos que le vendimos más cosas Hablemos de negocios Tiene 100 todavía Agua potable, no, no me interesa Armas Armas fiables Vamos a venderle esto Y esto A33 Y este de aguja 102 Esta espada Que es la que tenía yo, no Una espada corta Bien equilibrada Principalmente para tu punta bien forjada Esta me lo voy a quedar Y esta A corta capacidades No hará mucho daño con ella Se lo voy a tratar de Mirar la cesta Regatear Me parece que estás tratando de Flajarme los productos Entonces Deberías bajar el precio Cortamos el precio Cortamos el precio ¿Cuánto me querés pagar? No, dame 100 a lo sumo Ahí Mala suerte Mala suerte A ver Si me da un poco más de plata Vender El escudo Esto Y Pero esta espada sale mucho Para vendérsela Casi de una Veintinueve Veintinueve Y ya está Le vendemos estas cosas Cerrar el trato Creo que lo que estás tratando de vender Me ha perdido Puedo pagar menos por eso Asi que podamos Acceder en el precio Doce Me querés pagar Dame quince Ahí Catorce Cinco ¿Qué dices Para esto? Eso Es Aún Tanto Mucho ¿Cuánto me bajás? Bueno Dale Trece Trato Hecho Listo Ahora Conseguimos Algo De plata ¿Cuánto Tenemos? 89 Bueno Ya es un numerito Y acá ¿Qué tenemos? Sentarse Hablar Con Mosa Cervecería Lugareño Y Lugareño ¿Dónde Carajo Esta Botaba Esto ¿No Es un Granero? Yo voy a Tratar De Meterme Por Acá A ver A ver Por acá ¿Dónde Carajo Estoy En el Mapa A ver Buscando A Botaba ¿Dónde Mierda Está Botaba? ¿Y qué Significa Esto Ah El Cosito De Yo no sé Donde Mierda Es el Granero El Estanque Es este Yo sé Que la mina Cuida El Estanque Pero El Único Lugar Que Veo Cerca Del Estanque Es este A menos Que sea Alguno De Estos Dos Debería Volver A ver Vamos A volver Pero me voy A cruzar Con los Guardias Y me van A romper Las Pelotas Vamos Para allá Acá Este Mirá Acá Tenemos Un Chancho Listo Acá Hay Madera ¡Eh! Ahí está No, no, no Acá está El Estanque Supongo Que acá Uno puede Pena que no sepa nadar Bueno, pero ando por el agua ¿Qué tiene que aprender todo el tipo este? Subiendo Soy yo Goma ¿No me ves? ¿Qué? ¿Me agarraron? Mira Sí, me has hecho correr Dale, te voy a apagar A ver Sobornamos Atacar Atacar Salgo corriendo ¿De dónde me voy? Chau, me fui a la mierda Ya está, me quedé sin estamina Ahí está, y nos agarraron Listo, 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 listo Rendite, rendite Pero pará, pará ¿Qué es esto, boludo? Me hinchó los huevos y ahora perdí la guita No me jodas que perdí la guita Voy a empezar adentro del castillo otra vez y sin plata Por favor, que no me jodan Tuve que haber guardado manualmente Justo cuando le vendí las cosas a Marta Marta No, me quiero matar A ver, vamos de vuelta, vamos de vuelta Sí, Robor A ver Tengo que ir a Scallis Tengo que ir a Scallis Tengo que ir a Scallis ¿Qué harías allí, chico? El Sigisman podría haber quedado, pero el lugar va a ser espalda Con robadores, frígans, deserteros y otros verminos En cualquier modo, tu padre te mandó a quedar aquí A ver A ver Sir Robor, mis padres murieron allí No, no puedo dejarlo para ser comidos por animales ¿Qué harías hacer en mi lugar? Lo siento, chico Lo siento, chico Pero no tomo ordenes Tienes que esperar hasta que todo se termine Y tal vez tu señor cambiará su mente Buenas noches Buenas noches Has descubierto Mercader Ah, encima Claro, se volvió todo atrás ¿No? Todo lo que había descubierto ya no lo tengo más Bueno, estos son los baños Ya sabemos que son los baños Acá tenemos al cazador Lo que sí voy a hacer Es tratar de robarme de vuelta esas espadas Esas cosas E ir con Marta Con Marta Vamos a ir con Marta Para que me las compre Y me dé un poco más de plata ¿Sí? Entonces Vamos todos por acá Las espadas y todo eso ¿Dónde carajo estaban? ¿Dónde mierda estaban? Ah, sí Por... Por acá creo, ¿no? Uy, no, no, no No puedo entrar ahí ahora Dejo que se vayan todos acá No hay más nada No hay nadie ahí adentro, ¿no? Por favor que se vayan Ahí está Ahí está Me robo esto Chau No hay nada acá Ya me lo llevé aparentemente A ver si está en la chita esa Y esas cosas que había encontrado Por acá Mirá, acá tenemos un... Unas flechas Y el arco este Bueno Ya podría ir con Marta Voy directamente con Marta Y ya es medio de noche ¿No? Voy a ir con esa minita Marta Y le voy a vender estas cosas Aunque sea Algo de plata por lo menos puedo obtener Un poquitito más Después que me aprecen de vuelta Total Guardia Guardia Me gustaría saber En dónde mierda está Acá no hay nada Esto ya me está cansando ¿Saben qué? Yo me voy a Scalice Así como Como salgo de acá Me las tomo No me jodan No me jodan Huy del castillo No me jodan Huir del castillo No me jodan No me jodan No me jodan Huir del castillo Yo me las tomo por acá Ya está No hacemos otra cosa Chau, me fui la mierda Bueno, no tengo a nadie que me sigue Al parecer Enrique ahora encuentro el granero Me cago de la risa ¿Y vos quién sos? Herrera, Betri ¿Y vos? Vamos a hablar, lugareño A ver qué hay acá No hay nada Por ahí encuentro algo interesante Entonces No, no me voy a meter en Quilombo ¿Qué pasa? Robar ¿Me dejas pasar? Ahí está Y esta que vende Piel de perro Mirá Curtidor Yo me las tomo Necesito un caballo Ah, mirá Acá tenemos un lugar que nos da Ah, pero este nos va a enseñar A curtir y esas cosas, ¿no? Es como el cazador ¿Tenéis trabajo para mí? No mucho A menos que no estés A un poco de riesgo ¿Cómo lo quieres? Como puedes ver, Tengo cazadas I can only buy them From the master huntsman And he never gives me enough I'd hunt them down myself Only he keeps a close watch On me But you, now I don't think the master huntsman Would be any happier About me hunting On his preserve He wouldn't If he caught you at it Look here I'll pay a good price For whatever you bring me And sometimes I have to fill an order And I need something In particular In which case I would pay you extra And if you help me out A few times I might be able To teach you something Bueno Necesitas pieles ¿Puedes usar Some heights? I need the height Of a sturdy row Buck Is a wealthy merchant After one To hang on his wall As if anyone Would believe He bagged it himself Farewell Lleva la piel del ciervo El curtido Si, está bien Pero ¿Cómo caso al ciervo? Me hace cagar de la risa Este Yo me vuelvo a A Scallis A ver Scallis Oh, pero tengo un viaje Bueno Un largo camino a Scallis Se va a llamar Este capítulo Muchachos Parece que no No voy a ir por el camino Voy a ir Por Por el campo travieso A travieso A campo travieso Vamos para allá Espero que no haya Ningún tipo de Ningún tipo de serpiente Ni nada por el estilo Y cuando Tenemos la espada ¿No? Si señor Vamos a guardarla Por acá podemos venir Ya que está este sendero Marcado De paso Paseamos un poco Y esta flor Caléndula Interesante Vamos a agarrar Estas florcitas Valeriana Esto nos sirve Para hacer alquimia Creo O alguna otra cosa No me acuerdo que Pero supuestamente Con Mirá Valeriana Supuestamente Con estas plantitas Podemos hacer pociones Después Acá tenemos Más caléndula Mirá Y acá hay otra Si que va a sacar Una fuerza En las piernas El tipo este Porque por cada Florcita Mirá como ¿Eh? Ejercicio de De rodillas Va a tener El tipo Si no se rompe Los mañiscos Agachándose Levantándose Agachándose Todo el tiempo Para ¿Qué dice? Has descubierto Bosque De Marchoyedi Un nombre Raro Ir A por vuestro caballo En el establo Si La puta que te parió Si Traté de sacarlo Pero no me dejaron Y ahora se larga A llover ¿Y Eddie ahora? Estamos en medio De la nada Parece que ya se han ido Estamos volviendo A Scallis ¿Esto es Scallis? A llaver A llaver A A A Amén. No. 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 Misión completada. Correcto. Bueno, ¿y ahora? Partida guardada. Vuelta a casa. Misión iniciada. Encontrar a tus padres. ¿Qué dices? Saquear. Fruta seca. Vamos a agarrarlo. Manzanas. Ah, pero está lleno. Mirá, dinero. Y pan. Pretzel y zanahoria. 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 Esta está al 100%. Las demás no me interesan. Cebolla. No. Chau. Pira. No está al 100%. Acá tenemos monedas. Pan. Pan sí. Aquí. Antorcha. Y una zanahoria. Vamos con la zanahoria. Esto que tiene frutas secas. Cebolla. Pan. Vamos a agarrar el pan. Vendajes. Mirá. Eso es interesante. Vendajes. El tema es dónde estará. Ah, esto ya lo revisé. Esta no sé si la revisé de pan. Si es así. Pretzel. Solamente comida encontramos. Nadie tiene una puta ganzúa. No, no, no. Sí, eso lo vamos a agarrar todo. Manzanas y zanahoria también. Una moneda tienen nada más. Rotas secas. Champiñones secos y zanahorias. Champiñones secos y pretzel. Bueno. Acá... No fue tan largo. Ya estamos en Scalitz. Ah, no. Estamos en Robna. No llegamos a Scalitz todavía. Yo creí que iba a ser un poco más largo el... El viaje. Pero claro. Se ve que entre... Entre una zona y otra. Tienen como una pantalla de carga. No es que es... Es todo. Eso de ahí me decepciona un poquitito. Me hubiese gustado recorrer todo a pie. Y sentirme tipo... La novicia rebelde. Yo estoy delirando. No, mentira. Lo que me molesta tampoco sí que... Que tenga... Pantallas de carga. O sea, estaría bueno que pueda uno recorrer todo ese bosque. Yo ya me estaba metiendo en el bosque con la espada y qué sé yo. Pero... Has descubierto santuario. Un caballito es. Comprado. Revisé todo bien ahí, no? No puedo pasar, no puedo entrar, no puedo hacer nada. ¿Esto qué es? Voy a ver... champiñones secos, este si tiene cosas. Por acá, mirá. ¿No puedo subir? No, no se puede subir ahí. No hay manera. Ya pasé por acá, ¿no? Bueno, este sería el cementerio donde deberíamos traer a nuestros padres. Es para allá. Supuestamente para la derecha. A ver. Estamos acá. Deberíamos ir para... ...Scalitz. La mejor opción es... ...al oeste. Deberíamos ir al oeste. Hacia el... ...West. ¿Dónde está? North. South. East. No, East. Ese es... ... ... Miren, y acá. Toma, forro. Si. Dejarlo... Dejarlo ir desarmado. Dejarlo. Pero dejá esa arma justo donde está. Bien. Toma tela, imbécil. Ahí está. Espera, acá tenemos un pretzel. Vamos a guardar la espada. Manzana, esta no me interesa. Pan y zanahoria están al 100, así que sí me interesa. Acá hay algo interesante, a ver. A ver, por acá, si encontramos algo, tenemos un hacha. No la agarra. No la agarra. No agarra el hacha el tipo? Parece que no. 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 Acá tenemos que venir, ¿no? No saco la antorcha porque, bueno, primero porque ya tenemos luz natural. Y segundo... Por los relámpagos, digo. Y segundo porque no sé hasta qué punto me conviene tener... A ver, si vamos todo derecho por acá, vamos a terminar en Scallis. Así que... Estamos bien. Entonces sí, tenemos un viajecito a Scallis. ¿Qué es eso? Ah, está bien. Uh, mirá que hay más gente. Fruta seca y vendaje. Me gustaría conseguir unas ganzúas. Con las ganzúas se nos hacía mucho más fácil y sencillo el irnos con nuestro caballo. Mirá, acá tenemos moneditas de puta madre. Un hacha. Mirá, un pretzel. ¿Cómo venimos de peso? No nosotros, sino... 71, 78, saciedad. Bueno, estamos bastante bien ahora. Estamos bien de energía y estamos bien de... ¡Epa! Uh, miren, ya se ve todo hecho mierda. Manzana y rábano. Pobre pibe. Morir solo con una manzana y un rábano en el bolsillo. Eso sí que es una desgracia. Antorcha. Antorcha. El charcoal. Sí, el carbón. Allá está Skalitz. Uy, mira, ya... Veo a alguien colgado ahí. Sí que es una... Sí que es una escena bastante fuerte esta. Qué depre, ¿no? Qué depre. Qué depre. No, no. Sí que es una escena muy buena. No, sí que es una escena muy buena. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a ver que hay acá vendajes Oh, sonamos Se ve por todo el chiquito O sea que tenemos unos minutos hasta que empiecen a ser kilómetros Santuario Manzana, manzana Alguien tiene que tener algo interesante acá, che Che Otro bandido Encima me quiere matar Saquear Vamos a saquear Ah, mirá Calzas parcheadas ¿Nos servirá todo esto? Por lo menos no vamos más por ahí como un imbécil A ver, yo me agarro todo Y vemos como Como me sirve A ver, botas viejas Las botas viejas Acá Zapatos de noble Ah, zapatos Ah, vean Que hay visibilidad Supongo que el azul Me aumenta Entonces sí me sirve Las botas viejas Las podría dejar ¿No? O las vendo Se las vendo a alguien Calzas Las ponemos las calzas Ahí está Nos calzamos las calzas Si, las calzas Son mejores Esto también es mejor Y esto Chaleco de cuero Ruido Hacemos más ruido Pero, bueno Tampoco es que Me preocupe tanto Coderas de placa Visibilidad Y ruido No me interesa tampoco que Que haga tanto ruido Ah, mirá Pero tenemos Tenemos un temita Equiparse Ahí está Camisa verde Camisa verde Calzas Esto lo voy a tirar Dejar Chaleco Y estas las podré Dejar ¿No? ¿O no? No sé Esto lo voy a tirar La mierda Necesito reducir Un poco El El peso Botas viejas Sí, chau 87 Camisa verde Ah, entiendo Qué gordito Este no sé Si vale la pena La verdad que no Este lo podría tirar Lo voy a tirar Vale, Riana ¿Qué otra cosa pesa? Este pretzel Está en mal estado Este pollo Está en mal estado Esta zanahoria Está en mal estado Mal estado Bueno Voy a tirar Todo lo que Eh, no Agarré un par de cosas Que no son muy buenas Que digamos Está en medio mal estado Esto Condición Están medias rotas Son mejores Pero Tampoco son gran cosa Vamos a tratar De agarrar Eh La bufanda roja Era Calzas Capucha Bufanda roja Vamos a agarrar La bufanda roja Armadura Armadura No Comida Objeto Armas Acá Armadura Vamos a ponernos eso Listo Ahora nos vamos para allá Ahora si Si yo saco La espada Y el escudo Estoy sobrecargado Aún así Tengo que sacarme Algo de encima Tendría que sacarme Esto No El escudo Pero tampoco puedo ir Sin escudo Necesita más fuerza El tipo este Armadura Calzas Todo esto Está equipado Armas Comida Objetos Espada De razzi Champignones Secos Esto Cuanto pesa A ver Algo que pese Mucho Poción De caléndula No Acá No pesan Mucho Estas cosas Guantes De cazador Estos guantes Pero Todo esto Lo tengo puesto Armas Hachas Vamos a tirar Esta Si La vamos a tirar Porque si no 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 llegamos A ningún lado Muchichos Así Con todo ese peso Encima Pero paren Para que lado Tengo que ir Si para allá Está bien Pero Para Era este lugar O era ahí Ah si Está bien Está bien Allá Allá tengo que ir Yo no sé Si por acá A ver Puedo sacar Algo útil Seguramente Vamos a encontrar Más fiambers Y más Zanahorias Y pavadas Puta seca Ahí Eso ¿Ves? Manzana No quiero más Basta De darme manzanas Basta De darme pan Tengo 4 millones De cosas Si podemos Entrar acá Aprovechar Aprovechar algo No ¿Qué vamos a aprovechar? ¿Qué podemos aprovechar? Acá si está todo Chopelota Quiero ir para allá A ver ¿Por dónde mierda Puedo pasar ¿Por dónde mierda puedo pasar? Quiero no matarme Desde acá arriba Zafamos Ah Mirá De acá es por donde nosotros Agarramos el caballo Y nos fuimos ¿Se acuerdan? Que acá estaba la mujer Que estaba Estuvo en peligro Sí 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 Acá la mujer Estaba en peligro La salvamos Y Y bueno Y se pudo escapar Y yo también Vamos a hacer algo Vamos a intentar salvar La partida De forma manual Con la porquería Esa de Esa que me dieron Esto Las schnapps Aplicar Comer Partida Guardada Listo Mirá que bien En caso de necesitar Otro frasco de schnapps Redentor Se puede probar Suerte Con diferentes comerciantes En una taberna Aún mejor No en un boticario También lo podés Elaborar Uno mismo Si se dispone De los ingredientes Mirá que bien Debería subir El alcohol Comienza a actuar gradualmente En lo que te proporciona Bonificaciones Diálogo Vitalidad Carisma Y fuerza Aunque Si te excede Bueno Ya sabemos Perfecto Vamos a subir por acá Por acá Por acá es donde nosotros Rajamos Para escaparnos De todo el quilombo Así que por acá Deberíamos volver A poder entrar Y una vez que entremos En Scallies Voy a cortar el video Porque ya llevo Casi una hora Que no puedo entrar Por acá Dejame de hinchar Por acá Si puedo bajar Más rápido Por acá Sin matarme Claro Yo venía con la esperanza De encontrar un caballo Pero acá ¿Qué voy a encontrar? Si lo único que encuentro Es puro fiambre ¿Qué me gustaría Volver a entrar ahí? Voy a buscar Los fiambres De mis padres No hay nada Al parecer Epa el rayo Has descubierto Un campamento De leñadores No va a entrar En el códice Lo del códice Me imagino Que es pura ¿No? Pura información Campamento De leñadores Dijo ¿Y en dónde está? Ubicaciones Eventos Sociedad Tutoriales General Labranza Labranza Ubicaciones Labranza Todavía no fuimos a este lugar Pero me imagino Ya Me imagino Que vamos a tener que ir Me imagino Me imagino Bueno A ver Si llegamos De una puta vez A Scalitz Tenemos que poder entrar Pero este también Se cansa Cada dos por tres Eso no es trueno Ni tormenta Ni nada Es que el tipo Se está quedando sin aire Como que le estoy dando El shift Para que corra Que le dé más rápido Se queda sin aire ¿Puedo entrar por ahí? No parece Voy a poder entrar Por acá Pero ¿Y por dónde Puedo entrar? No puedo entrar Por ningún lado Acá hay alguien tirado Parece Alguien Bueno Unos cu... Ah Por ahí Entra Mirá Saquear Cebolla Y pretzel Ahí tenemos Dinero No Manzanas No Metetelas En donde más Te duele Oh Te hagas más el vivo Dejarlo ir Desarmado Encima un arma de mierda ¿Qué me vas a hacer Con ese vat de béisbol? Tomatelas A ver si dejó algo Mirá Este tiene plata Por lo menos Siguti tenía razón El combate está tremendo Muy bueno Bueno Acá llegó la hora Muchachos Listo Acá entramos en Scalids Bueno Lo voy a dejar para el próximo capítulo Vamos a hacer así Yo sé que esto lo hice hace un ratito Pero lo voy a hacer de vuelta Para dejarlo ahí Bien bien puesto En la entrada Vamos No Eh Aplicar Comer Partida guardada Listo Listo La dejo acá Con partida guardada Y acá termino el capítulo Seguimos en el próximo A recorrer todo Scalids Y a enterrar a los fiambres De los padres Listo Chau